Buenas a todos, me llamo Dimitri Grochikov, pero en internet me conocen más como Riven. Hoy os quiero presentar el proyecto que en esencia ocupó la mayor parte de mi vida. Y es que desde pequeño era un gran aficionado a la lectura, al igual que mis amigos. Y no eran raras las tardes en las cuales nos reuníamos para hablar de mundos que solo existían en las páginas de los libros, en las pantallas de nuestros ordenadores o simplemente en nuestra imaginación. Y así, poco a poco, fue naciendo la idea de tierras robadas. Todo un mundo creado lentamente a medida que pasaban los años. Y ahora estoy un palmo de finalizar el primer libro de la saga y necesito vuestra ayuda para publicarlo. No quiero desvelar mucho de la trama, solo que se trata de un mundo fantástico medieval muy complejo y que ha sido pulido y detallado durante muchos años. La historia del primer libro, titulado La Roca del Destino, trata sobre las aventuras de un elfo, que es forzado de ser compañero de un troll a quien odia con todo su alma. Unas aventuras que les convertirán en héroes conocidos por todas sus tierras. Les harán hacer decisiones importantes y descubrirán muchos secretos de su mundo. Como podéis ver en las imágenes, tierras robadas es un mundo muy rico. A diferencia de la mayoría de la literatura fantástica moderna, he creado un universo complejo y realista, en el cual mires donde mires verás siglos y milenios de historia y tradiciones. Verás como transcurren las vidas de sus protagonistas y de otros personajes que no son ni siquiera importantes para la trama. Y aunque la historia de La Roca del Destino es autoconcluyente, si se consigue publicar este libro, continuaré con la saga, ya que tengo muchas historias que contar sobre las tierras robadas y otros mundos. Un saludo y muchas gracias por ver este vídeo, y muchas más gracias si decidís apoyarme, bien sea donando o compartiendo este vídeo con otras personas. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!